Y yo que no sé por qué, no voy a ser 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 por qué. Es que se me ha vuelto, y yo se me ha vuelto contigo, está en la barriga, no voy a ser por qué, no voy a ser por qué. Y yo que sí, yo que no sé por qué, no voy a ser por qué, no voy a ser por qué, no voy a ser por qué. Estaba muy apasionado y yo sé que no me gusta Estaba muy apasionado en el tiempo Yo canté contigo la música de mi mamá Yo canté contigo la música de mi mamá Yo canté contigo la música de mi mamá ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!